Música Minerva School presenta Video tutorial de la asignatura de ciencias sociales orientado a los alumnos de tercer grado en las secciones A y B Soy Mr. Lozano, el tema para hoy es la conquista Abramos nuestro libro de ciencias sociales en la página 134 y exploremos el fascinante mundo de las clases virtuales El exploro nos dice Marquemos las armas utilizadas en la conquista En la conquista se utilizaron flechas, arco y flecha y pistolas Marque con una X estas imágenes en su libro Leamos el aprendo Al llegar a América los españoles se interesaron principalmente en las tierras el oro y otros materiales preciosos que encontraron Para apoderarse de estos recursos primero debían dominar a la población indígena es decir conquistarlos aparte de esto los hicieron sus esclavos En el proceso de conquista de los territorios americanos influía entre factores factor militar, factor económico y factor ideológico En el factor militar los españoles poseían una tecnología más avanzada por lo que existía gran diferencia entre los armamentos Los indígenas combatían con armas de piedra y madera mientras que los españoles tenían armas de metal usaban la pólvora y traían caballos entrenados en cambio los aborígenes solo disparaban flechas con sus arcos En el factor económico una vez sometidos los indígenas los españoles iniciaron la explotación de la riqueza de los territorios conquistados saquearon las ciudades y obligaron a los indígenas a pagar tributo con oro o con trabajo forzado lo que provocó que muchos se enfermaran y morían En la imagen estamos viendo de qué manera los aborígenes fueron esclavizados En el factor ideológico los misioneros se veían con los conquistadores y se dedicaban a catequizar a los indígenas para cambiar sus creencias religiosas les impusieron la religión católica y el idioma español les quitaron a los aborígenes sus religiones ancestrales para que ellos pudieran abrazar la religión católica abolieron su idioma y ellos pudieron abrazar el idioma español En la imagen estamos viendo a un grupo de aborígenes bautizando un niño ya esta era parte de la ideología de la conquista española Las fases de la conquista son de la siguiente forma En 1516 Pedrarias Dávila funda la ciudad de Panamá como dato curioso Pedrarias era como el apodo o sobrenombre su nombre de pila fue Pedro Arias Dávila En 1521 Don Pedro de Alvarado es enviado por Hernán Cortés a conquistar Guatemala y El Salvador Para 1524 y 1526 Para conquistar Honduras se realizaron varias expediciones comandadas por Gil González Dávila Cristóbal de Olí y Francisco de las Casas Pedro de Alvarado conquista Guatemala e inicia la conquista de El Salvador Gil González Dávila llega a Nicaragua Ahí tenemos la imagen de estos colonizadores españoles En 1562 Costa Rica no fue colonizada permanentemente sino hasta que Juan de Vázquez Coronado funda la ciudad de Cartago en 1562 y ahí tenemos la imagen de Don Juan de Vázquez Coronado Música 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 Gracias por ver el video.